Poder. Autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. Poder. Tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Poder. Ser posible o probable que suceda. Creer. Tener una opinión respecto de algo o alguien. Considerar una cosa como verdadera sin tener pruebas de su certeza. Cuando Joaquín nació, sus padres creían que estaba enfermo y que él no iba a poder. Creían que sus posibilidades eran limitadas y que no iba a ser aceptado. Simplemente Joaquín necesitaba ayuda. Como cualquiera de nosotros. Como yo. Como vos. Con la ayuda adecuada, Joaquín demostró que pudo estudiar. Que pudo trabajar. Que pudo tener amigos, una familia y formar una pareja. El síndrome de Down no es una enfermedad. Es una alteración genética que hace que las personas tengan discapacidad intelectual y algunos rasgos físicos particulares. En Astra ayudamos a quienes tienen síndrome de Down y a sus familias. Y también queremos llegar a vos para que te liberes de preconceptos, prejuicios y puedas creer en las personas. Si crees en nosotros, también podés ayudarnos. La diversidad nos enriquece a todos. La diversidad nos enriquece a todos.